Por favor, vayan marcando su asistencia, ya, no se olviden, mientras esperamos a más compañeros. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, en la asistencia está apareciendo a las 6 de la mañana. Oh, se ha equivocado. Sí, ya, ya, ya. Voy a arreglar en este momento. Ok. Gracias. Gracias. Ya está corregido, por favor. Ya, pueden marcar su asistencia. Gracias. 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 Muy bien. Buenas noches con los que acaban de llegar también. ¿Han podido marcar su asistencia? ¿Me escuchan, por favor? ¿Han podido marcar su asistencia? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, gracias. Entonces, voy a compartir pantalla. Y vamos a terminar la aplicación 1 de máquina asíncrona. Y hemos visto, nos faltó el 4. Dice, un motor asíncrono trifásico dejado en la ardilla de 6 bornes en el estator. 15 kilos es la potencia en el eje, ¿no? Útil. La potencia peso 2. 2.940 RPM y torque de arranque 1,4 veces el torque nominal. Debe ser arrancado con una carga cuya característica mecánica está dada por la expresión. Bien, esta expresión te suele igual 20 más 2 veces omega mecánica R, EDM. Newton metro, ¿no? Se despreciar pérdidas, ¿no? Despreciando pérdidas. Determinar si el motor logra arrancar en conexión estrella. ¿Bien? Eso tenemos que ver. Entonces, para eso, primero vamos a visualizar un poco lo que es arranque, ¿no? Bueno, justamente es lo que nos toca ver un capítulo, digamos. Un capítulo no, sino una parte de la máquina asíncrona que se refiere a arranque y regulación de velocidad. Entonces, voy a, bueno, vamos a ir a la, a la semana 12. Y la semana 12 tenemos, ahí está, arranque y regulación de velocidad de motores asíncronos. Entonces, hay unos enlaces para poder ver unos videos, ¿no? Métodos de arranque para motores asíncronos. Ustedes pueden acceder y verlos. También se adjunta unos archivos en donde se detalla con más detalle, ¿no? Se explica con más detalle los tipos de... Clásico, en base a contactores y relaciones. Un arranque automatizado a base de arrancadores de estado sólido y la utilización de PLC. Pueden ustedes acceder a eso o analizarlo, ¿no? Sobre todo, escuchar bien todo, ¿no? Después ya entramos a la máquina de corriente contiene. Entonces, vamos a ver acá el item que corresponde al arranque y regulación de velocidad de motores asíncronos. Acá vemos. Entonces, gran parte de todo esto es para la lectura de ustedes. Lo que nosotros mencionar son las conclusiones importantes, ¿no? Para qué se utilizan los métodos de arranque y por qué, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con la capacidad de la máquina, con la capacidad de corriente que va a consumir en el arranque del motor? ¿Y cómo afecta a la red? Entonces, como preámbulo, se presenta acá un cuadro en donde hay una comparación de motores síncronos y asíncronos. Profesor, disculpe, no es el día de grabar. Uy, ya, disculpe. Disculpe. Gracias por... Recording in progress. Gracias. Entonces, para resolver el problema 4 de la aplicación 1, que es bien simple, como verán, pero hay que tener claro las condiciones en las cuales va a arrancar, los criterios que debemos tomar para responder a esa pregunta, si el motor puede arrancar en estrella. Normalmente su operación es en delta, ¿no? Normalmente su operación es en delta, en triángulo, ¿no? Pero va a arrancar en estrella, para poder disminuir la tensión por fase y, por lo tanto, la corriente. Tanto la de línea como la de fase del motor. Entonces, eso es lo que vamos a ver rápido. Antes de entrar a la parte de arranque, les decía que aquí se está mostrando una tabla comparativa del motor síncrono con el motor asíncrono. Características comparadas, control de potencia reactiva, reacción del par a validaciones. Ya sabemos que el motor síncrono, su ecuación de la potencia es igual a, hemos trabajado con torque, ¿no es cierto? O la potencia, la potencia. P delta, ¿se acuerdan, no? Claro, uno no se va a acordar de la característica angular. Bueno, pues ahí figura la tensión, ¿se acuerdan? Si está en, por unidad, es sub f por b sobre xd por seno de delta, más, etc., ¿no? Entonces, ahí está b, es sub b, ¿no? Entonces, pero también el par del asíncrono también está al cuadrado de la tensión. Ahí sí es al cuadrado de la tensión. Acá es directo la tensión, ¿no? Entonces va a haber una diferencia. Constancia de velocidades también, ¿no? Dimensionamiento, rendimiento, etc. Entonces, ustedes pueden darle listo y si tuvieran alguna pregunta para la otra clase o en cualquier momento, pueden hacerlo, ¿ya? Ahí está la comparación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar o de conocer los métodos de arranque? Entonces, hemos visto de que la característica electromecánica, la característica electromecánica del motor asíncrono o de inducción, si queremos en función de s o si queremos en función de la velocidad de rotor. Si es en función de s, en el momento de arranque acá es uno y acá es cero, ¿no? La velocidad. Cuando s es cero, es porque la velocidad del rotor es igual a la del campo, n síncrona, ¿verdad? S es igual a n síncrona menos n sobre n síncrona. Hemos visto que la superposición de la característica mecánica del motor, o sea, el torque o el par también se le llama, ¿no? El torque versus deslizamiento o velocidad tiene diferentes formas, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de diseño, NEMA, A, B, C, D, eso ya lo conocen ustedes. Entonces, vamos a mostrar una, de un motor normal, ¿no? De un motor normal. Entonces, aquí, aquí está el torque de arranque. Y la corriente de arranque, como hemos visto anteriormente, es esto, ¿no? Entonces, acá le aumentamos coma y corriente. Entonces, la corriente será todo esto, ¿no? Acá. Acá. Hasta acá, ¿no? Esta es la corriente de arranque. Muy bien. Ya conocemos la descripción, las ecuaciones que describen esta forma, ¿no? La forma tanto de la corriente como de la... Entonces, una vez que arranca el motor, con n igual a cero, podemos sancionarnos del torque de arranque. Y una corriente máxima también. Y a medida que se va acelerando la máquina, va describiendo de esta forma el torque. Y la corriente va disminuyendo, poco a poco. Si está en vacío, entonces, podemos tenerlo de repente acá, ¿no? Ahí. Este es el torque en vacío. Y acá está la... El deslizamiento en vacío, cercano a cero, ¿no es cierto? Y esta es la corriente de vacío. O la corriente magnetizante. Pero si estuviera bajo carga, si estuviera bajo carga, por ejemplo, un tipo de carga muy clásico, de un ventilador, de una bomba centrífuga, etc. El punto de operación va a ser acá. Entonces, acá le decimos que torque nominal. Y acá el S nominal. Y esto será la corriente nominal. ¿No? Ajón, ¿no es cierto? Entonces, esta corriente de arranque es el objetivo de estudiar cuando tratamos el tema de arranque de motores. Porque a medida que va aumentando, ¿no? Aumenta la corriente también, ¿no es cierto? La tensión también aumenta. Para poder ir disminuyendo la sección de los conductores, ¿no? La potencia que va a consumir el motor. El motor, tres veces B por I, B sub 1, le ponemos I sub 1 por C1, ¿no? Tal como lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, si la potencia del motor aumenta, va a aumentar el consumo de la corriente. Y en el arranque, imagínense. El arranque, la corriente de arranque, normalmente está entre 5 a 10 veces. 5 a 10 veces la nominal. Entonces, cuanto más grande es el motor, mayor potencia, mayor corriente. Ir disminuyendo la sección. Como hay mayor corriente, la sección de los bobinados, todo eso va a ir aumentando. Entonces, para ir disminuyendo la sección de los conductores, se eleva la tensión. Ya no en baja tensión, 220, 3.000, 3.000 voltios, 6.000 voltios en motores grandes. Y de esa manera, la corriente baja. Pero va a haber una corriente de arranque grande. Entonces, esas corrientes de arranque causan perturbaciones en eléctrica. A los consumidores que están cerca por ahí, ¿no? Hay caídas de tensión apreciables en las redes. Y puede afectar, sobre todo, a las cargas de componentes de estado sólido. Por eso que se trata de buscar métodos de arranque para disminuir esta corriente de arranque. Entonces, pero hay consideraciones. ¿Cuáles son? Tensión de la red constante. La tensión de la red debe permanecer constante. No debe variar. Deslizamiento crítico mínimo para obtener una eficiencia alta. Es decir, deslizamiento crítico es eso, ¿no? ¿No es cierto? Acá está el deslizamiento crítico. Delta crítico. Mínimo, dice. Entonces, o sea, debe estar hacia la derecha. ¿No es cierto? Es mínimo. S es acá, ¿no? Estoy poniendo delta. Debe ser S Crítico. Por lo tanto, quiere decir que este, ese crítico debe tender hacia cero, hacia cero. Y esta parte que está entre cero y ese crítico debe tener una pendiente bastante recta, ¿no? Y ahí es donde va a operar. Entonces, este delta, ese crítico es importante de que sea pequeño porque acuérdense que las pérdidas del rotor son iguales a S veces la potencia electromagnética. Entonces, tiene que ver a medida que el S crítico se hace pequeño, la onda, la forma del torque va tomando esta forma. Entonces, el S crítico ya es más pequeño y el punto de operación, la corriente va a ser más pequeña, pero, a ver, acá, la corriente va a ser mucho más pequeña. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante. Porque si el S crítico es demasiado grande, la forma de la onda puede ser esta. ¿Ven? Por acá está, ¿no? El S crítico aumenta y el punto de operación va a ser por acá. Y la corriente también va a subir, ¿no? Va a subir. Entonces, es importante. Esa corriente es la que va a causar la caída acá y, por lo tanto, si el S crítico es muy grande, el punto de operación es fenomenal, también se corre hacia la derecha, aumenta las pérdidas en el cobre y baja la derecha, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. Y luego, el torque de arranque moderado, ¿no? Moderado el que hemos hecho, más o menos, ¿no? B, C, por ahí. Objetivos del arranque, ¿no? Evitar caídas de tensión en los elementos de la red, transformadores, alimentos. Inadmisibles para las cargas conectadas cerca del motor. Evitar pérdidas por efecto Joule, debido a las elevadas corrientes de arranque. También hay caída de tensión, pérdidas. Y luego, tener un torque de arranque adecuado para vencer el torque resistente. Ya sabemos que es el torque de vacío, le llamamos, ¿no? Cuando no hay nada en su eje, que corresponde al torque por fricción, rozamiento en los cojinetes, por la ventilación, etc. Eso va a ser, como está más, el torque aplicado por la carga al motor, el torque mecánico. La suma de estos dos, tiene que ser menor que el torque de arranque. Entonces, está relacionado con eso, la pregunta también de la pregunta 4. Aquí, por ejemplo, acá, esta es la carga, ¿no? La carga, ponemos acá, esta es la carga TL y este es el torque del motor. Entonces, si se darán cuenta, en uno, el torque de arranque está por encima del torque de la carga, ¿no? Ahí está. Y el motor va a arrancar. Este torque de arranque del motor está por abajo, por supuesto que no va a arrancar. No se cumple esto, ¿no? Bien. Y para eso, por supuesto que es importante también recordar las ecuaciones generales que hemos, oja, en clases anteriores sobre el torque, ¿no es cierto? El torque o el par que actúe el rotor para que gire. Aquí tenemos, ¿ve? En la, en el circuito equivalente, ¿no? C1 por I2' arranque, este es en el circuito L invertida. Es igual a C1'1 y la raíz de todo esto, ¿no? De la impedancia, acá tenemos del primario del estator, la resistencia del rotor y acá las reactancias de dispersión del estator y del rotor. Todo la sumatoria al cuadrado de los dos, ¿no? Entonces, con eso, nosotros podemos, dice acá, corrientes de arranque para el circuito equivalente T y L invertida. Multiplicidad de corrientes de arranque también. En el trabajo, me parece que el espeso, ¿no? En el trabajo monográfico 2. Esta, esta, este factor, ¿no? De corriente de arranque o multiplicidad, a veces, ¿no? Crece. Y de arranque entre I nominal. El que acabo de decirles de que es de 5 a 3 veces, ¿no? Perdón, de 5 a 10 veces. Torque de arranque, S igual a 1, ¿no? Y aquí tenemos, en el circuito, eh, T equivalente. M1 sobre PMOs, acá está el torque, acuérdense que R2' entre S, es la potencia disipada grande al torque de la máquina. Y como S es igual a 1, si fuera S igual a 1, sería torque de arranque, ¿no? Acá S se hace 1. Y multiplicidad del torque de arranque también. Torque de arranque. Eh, o factor de torque, ¿no? El torque de arranque entre el torque nominal. Esto puede estar entre 1.5 a 3, a 2.5 más o menos, ¿no? En ese rango. Eh, entonces, lo importante acá es darnos cuenta de que la corriente de arranque es proporcional a la tensión, miren. Proporcional a la tensión, ¿no? Y el torque de arranque es proporcional al cuadrado de la tensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante visualizar. Vamos a, eh, mostrar cómo varía eso, ¿no? Eh, porque nos están preguntando. Tenemos que analizar en la pregunta 4, que es cortito, analizar si ese torque de arranque en estría va a ser suficiente para que mueva a la carga. ¿No? Ecuación mecánica de movimiento del rotor. Todos lo conocemos ya esto, ¿no? Eh, torque electromagnético que es acelerante, justamente el torque que le da movimiento al rotor, menos los dos torques frenantes, ¿no? El de vacío y el de la carga, aplicada al eje. Igual, J de omega mecánica de T, que es, eh, el momento de inercia y la debida de la velocidad. Ese es el torque dinámico. El torque dinámico. Entonces, cuando el torque de arranque es mayor que esos dos torques frenantes, el torque dinámico será mayor que cero y la derivada de la velocidad respecto al tiempo mayor que cero, ¿qué significa? Que se acelera, ¿no es cierto? Que comienza a ser el rotor. Eh, con carga, ¿no? Con carga. Quiere decir que el rotor arranque y continúa su aceleración hasta llegar al punto de operación estacionaria, donde se cumple el libro de torques. Ya la velocidad mecánica es constante, torque dinámico cero, y tenemos esto, ¿no? En el punto de operación, entonces, tendríamos, eh, aquí, ¿no? Otra vez, tenemos el torque, y un tipo de carga, por ejemplo, constante, de torque constante. T, L y T, ahí está, ¿no? Entonces, acá, uno, el torque del motor electromagnético es mayor carga. Y, por supuesto, el torque T sub cero que está incluido en los torques antes, ¿no? Entonces, el punto de operación, acá, ¿no? Ahí, ahí se cumple esto. en el punto uno, ¿no? En el punto uno. Muy bien. Entonces, podemos, eh, vivir la, la fórmula de tal manera que el torque, el litro más igual al torque estático. ¿Qué cosa es? Es la suma. Acá debe ser, a ver, torque estático, más, a ver, más, ¿no? Esto no es menos. Acá debe ser, acá debe ser, más debe ser. Esto, ¿no? Acá está. El torque estático. O sea, el torque magnético es igual al torque estático, que es la suma de esto. Muy bien. Eh, entonces, analizamos esto, esta ecuación, y vemos de que, se aprecia que durante el accionamiento eléctrico existen los siguientes regímenes, o las siguientes, eh, etapas, ¿no? Si el torque electromagnético es mayor que el torque estático, estado de aceleración. Si el torque electromagnético es igual al torque estático, estado de reposo, o movimiento estable. Ya, el movimiento, acá está el movimiento, ¿no? Pero cuando, también, el torque electromagnético es igual al torque estático. Estado de, si T sube, es menor que el torque estático, entonces, lógicamente, que comienza a desacelerarse, ¿no? a fregarse el rotor y va a consumir mayor corriente, mayor corriente, una sobrecarga, ¿no? Y, eh, es posible que se dañe el motor si no hay una protección adecuada. El, el tiempo de arranque también es importante, el tiempo de arranque que transcurre, es el tiempo que transcurre el proceso de arranque del motor desde el estado de reposo. Cuando, n o omega mecánica r es igual a cero, ¿no? En este punto, ¿no es cierto? En este punto. Hasta alcanzar la velocidad nominal. Entonces, de la ecuación 2 asterisco, eh, podemos escribir el tiempo de arranque, la integral de cero, cuando la velocidad de cero, hasta la velocidad angular, no. y de la derivada de, en la velocidad, ¿no? Angular, J. Y acá están los, eh, la ecuación de torcas, ¿no es cierto? Esto es igual justamente al torque dinámico, todo esto. Eh, vamos a borrar acá. El, la, el J, que es el, en este caso, el momento de inercia, lo consideramos igual a cero. O sea, que es una constante. Por eso lo sacamos. Que normalmente ocurre en la mayoría de las cargas. Si fuera necesario, eh, habrá que conocer, ¿no? Eh, la, la ley de variación en el tiempo de esta, de este momento de inercia, en función del tiempo. Y tener que incluirla, ¿no es cierto? Bien, entonces, eh, este tiempo de arranque lo podemos medir en el laboratorio. Lo podemos medir en el laboratorio eh, conociendo la corriente de arranque. Si conoce la corriente de arranque, acá, podemos en nuestro circuito, ¿no es cierto? Eh, este es el motor, el motor, eh, sacamos nuestro circuito, acá ponemos un amperímetro, ¿no es cierto? la red, ¿no es cierto? La red, ¿no es cierto? S1, S1, ahí aparece, acá, ¿no? Cuando estamos, cuando el motor está parado, cerramos y aparece esta corriente, corriente de arranque. Con un cronómetro, nosotros podemos medir la, eh, el tiempo, aproximado, ¿no? pero lo podemos hacer mejor con un, con un medidor multifunción, ¿no? El tipo fluke, por ejemplo, en donde nos puede medir la, la característica en el tiempo, ¿no? La característica en el tiempo del, del motor, eh, acá en el tiempo y la corriente, entonces, eh, podemos arrancar en un tiempo X, arrancamos, y el motor, ahí está, ¿no? Crece intempestivamente la, la corriente y luego comienza a bajar y, y se pone constante. Esta es la corriente, estacionaria. Corriente estacionaria. Y acá está la corriente de arranque, ¿no? Corriente de arranque, que sería esto, este punto, ahí. Y nos traza esto, ¿no? Un medio de multifunción nos traza y el tiempo de arranque es más o menos hasta acá, ¿no? Ahí está. Este es el tiempo de arranque, que lo podemos sacar de la, de la gráfica vista en la pantalla. Ahí es. Pero en forma práctica podemos utilizar un cronómetro, sincronizar con, en el momento de cierre, ¿no? Cerramos paralelamente con el cronómetro y el motor arranca hasta que se estabiliza acá. Ese se estabiliza y apagamos el cronómetro. Paramos, mejor dicho. Paramos el cronómetro y nos va a decir cuánto tiempo ha sido, ¿no? Normalmente son segundos o a veces menos de un segundo, ¿no? En motores pequeños es muy rápido. En motores grandes demora un poco más. Entonces, ese es de arranque que se puede medir, ¿no? Muy bien. Hay diferentes métodos de arranque, ¿no? Y regulación de velocidad también. Hace muchos años, 30 años, quizás atrás, o 25, 20 años atrás, los motores apropiados para regular la velocidad para el arranque con torques de arranque grandísimos para mover cargas de altas inercias eran exclusivamente se utilizaban los motores de corriente continua. Todavía no estaba avanzado el descubrimiento de los vientos de estado sólido. Ahora ya se conoce demasiado ya. Entonces, ya se puede manejar los motores de corriente alterna, se pueden manejar ampliamente en un rango bastante amplio con equipos electrónicos que arrancan la máquina, regulan, apagan, vuelven a prender, frenan la máquina cuando es necesario, paran o invierten el sentido de giro, etc. Todo se puede hacer ahora, ¿no? Bien, entonces pasamos a después vamos a volver acá, métodos frecuentes de arranques, miren, arranque directo, motores asíncronos trifásicos con rotor en jaula de ardilla o rotor circuitado, arranque directo, aplica tensión, hay muchos motores, hasta los 10 kilowatts o más o menos se puede arrancar directamente, arranque por resistencia se enciende con el estator, arranque por reactancia se enciende con el estator, o sea, exteriormente antes del interruptor de conexión se insertan se insertan resistencias o reactancias es decir, si tenemos acá el motor y vamos a tener aquí, aquí se inserta en cada fase, en cada fase, ahí, y después viene la llave y acá tenemos la red ¿no es cierto? la red aquí está puede ser una un reostato o puede ser una reactancia la conexión va a ser la misma en serie con las que llegan al estator ¿para qué se pone eso? para que exista una caída de tensión nada más acá si acá es por ejemplo 380 acá va a haber una caída de tensión de repente acá va a quedar en menos de 300 según a la tensión que se quiera se circula R o X arranque por autotransformador también también se pone primero antes de esta entre la red y el motor se pone el transformador que lo veremos más adelante y luego viene arranque por conmutación estrella triángulo esto es lo que nos interesa ahorita entonces vamos a pasar a ver eso precisamente rápido para poder resolver y entender el problema 4 que es muy sencillo como verán por supuesto que vienen arranques especiales arranque con bobinado parcial arranque de motor con varias velocidades y luego con estado sólido con estado sólido también y acá también todo directo que es el más sencillo acá también las resistencias R o una reactancia se pone ahí por supuesto con una llave que lo lo junta o sea lo saca fuera de servicio arranque en serie con el estator y por autotransformador y acá tenemos el estrella triángulo estrella triángulo para poder aplicar este método es importante que el motor tenga seis bornes de tal manera que puede ser conectado en estrella o en delta normalmente por ejemplo aquí el motor trabaja en 220 delta esa es su conexión principal del motor o aquí también hay otro tipo tensión 660 en estrella y 380 en delta su operación normal es en 380 o sea la red de 380 pero si hay una red de 660 lo pasamos a estrella igual acá si tenemos hay de 220 pero hay de 380 lo utilizamos en estrella pero en el caso que estamos viendo es el motor de 220 aquí es 80 es decir nosotros conectamos a la red de 220 en estrella por supuesto que la tensión por fase va a ser acá entre raíz de 3 ¿no es cierto? por fase si está en delta conectado de frente a 220 en delta la tensión va a ser la misma esa es la diferencia ¿no? entonces vamos a ver este método se aplica en los motores que tienen 6 borres de conectador y el motor normalmente funciona con su desganado estatórico conectado en triángulo para una red industrial tenemos la figura 1 acá está esta es la figura 5 1 dice 5 1 tenemos 3 contactores que vamos a tener pero vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales que se utilizan para este tipo de arranque vamos a tener 3 contactores K1 K1 acá está K1 K2 y K3 el contactor de el contactor de delta ahí está y el contactor de estrella ¿bien? contactor de estrella acá tenemos un seccionador fusible un seccionador fusible no en este caso es fusible nada más en este caso es fusible son fusibles nada más los contactores relé temporizador se utiliza para nosotros mismos en el relé podemos regular el tiempo a la cual queremos que pase de estrella a triángulo normalmente dos segundos tres segundos una cosa así y acá tenemos el relé esto es protección relé térmico relé térmico para sobrecargas y ahí están los seis bordes entonces para entender bien esto debemos hacer rápidamente lo siguiente tenemos aquí el el estator el estator y los borras ahí está borras ¿no? tenemos puede ser así tenemos R S y T si esto es R el final es X si este es S es Y ¿no? Y si este Z Z muy bien ese es el ahí vamos a Z y X muy bien y de aquí van a salir las tres líneas ¿no? ahí está los seis borras ¿no es cierto? estos son los y de acá salen tres borras y aquí vamos a tener y para explicar sobre todo el sentido físico lo que ocurre y cómo podemos hacerlo no para demostrar ¿no? para demostrar este demostrativo que se posee en el laboratorio esto ya es industrialia esto es industrialia entonces nosotros eh tomamos un interruptor de doble vía interruptor de doble vía normalmente ocurren son de cuchilla ¿no? de cuchilla que conocemos ¿no? que ahora ya por ejemplo antes se utilizaban en los tableros interruptores tipo cuchilla ¿no? con su plomo ¿no es cierto? ahora ya eso está destarrado ahora es todo interruptor de termomagnéticos que protegen tanto de cortocircuito como de sobrecarga esto normalmente es un un interruptor de doble vía no recuerda ¿no? no recuerda al estado en seguramente que en algún curso ya les han mencionado ¿no? sobre grupos de emergencia ¿no? ¿no es cierto? grupos electrógenos que se utilizan en emergencia eso se utiliza cuando se va la la energía ¿no es cierto? cuando se va la energía intempestivamente la energía normal y tenemos que eh prender inmediatamente un grupo electrógeno para que siga eh proviendo de energía eléctrica al sistema ¿no? de emergencia ¿no? entonces esto va a ir si si viene acá pues es aquí esta es la la cuchilla ahí está y otros 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 se darán cuenta y vea también que si yo este vengo acá miren si venimos hacia acá así y esto ahí ahí están las salidas están ya miren si nosotros eh acá vamos a tener la red la red ahí está R S T esto es la red ¿no? la red ¿a dónde se va conectar por supuesto con su con su llave termomagnética a la red de acá nosotros podemos venir a lo siguiente eh si nosotros queremos arrancar en estrella en estrella simplemente lo cerramos esta llave viene hacia abajo y cerramos esto ¿no es cierto? es bornes al bajar acá se cierra se cortocircuitan entonces hacia abajo es estrella y hacia arriba debe ser delta delta para que eso ocurra tenemos que conectar eh estos bornes ¿de qué manera lo puedo? hay distintas formas pero por ejemplo X lo conectamos con S ¿no es cierto? con S es decir X está yendo acá entonces X lo conectamos con S Y lo conectamos con T Y es el del centro acá está al cerrar va a ser el centro ¿no? eso lo llevamos a T Y ¿cómo fue? sí está bien y el Z lo llevamos a R ¿no es cierto? a R el Z que es el del medio uy me he equivocado acá Y no Z es el el extremo izquierdo o sea aquí se va a R ahí está y ahí está miren manualmente podemos hacer esto miren primero arrancamos en estrella ¿no? si es a a 220 voltios acá ¿no? 220 voltios y estando en estrella a cada fase le va a llegar 220 entre y de 3 luego una vez que arrancó la máquina el motor dos segundos lo cambiamos lo cambiamos hacia delta inmediatamente va a estar a su tensión de 220 ya no entre raíz de 3 ¿no es cierto? eso es lo que ocurre muy bien eso para explicar un poco acá tenemos el vamos a ponerlo acá tenemos el relé térmico los tres contactores la línea delta estrella eso le hemos puesto uno solo ¿no? entonces en el en el en un grupo electrógeno de emergencia se utiliza el principio de de este de esta llave o contactor de doble vía inicialmente está operando desde la red ¿no? o el sistema se está alimentando desde la red ahí va desde la red y cuando se va la energía automáticamente censa de que no hay tensión y manda a prender el grupo electrógeno que está aquí entonces en un sistema de emergencia es por decirles acá luz del sur ¿no? luz del sur y acá grupo electrógeno grupo electrógeno entonces este grupo electrógeno generador viene hacia acá listo cuando se va el sur esto lo pasan acá y sigue alimentando ¿no? desde el principio muy bien lo pasan acá ¿no? 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 Muy bien, entonces acá estamos viendo las etapas, ¿no es cierto? Las etapas, miren. Este es el circuito de potencia, ¿no? El circuito de potencia. En la primera etapa, conexión estrella. Cerrado acá, ¿no? Cerrado. La red. La red viene acá, ¿no? Miren. Esto está abierto. Entonces se alimenta. Cerramos el K1 y viene así. Tal como hemos hecho ahorita en rojo, ¿no? Y se viene hacia acá. Ahí está estrella. Es como si hubiéramos bajado nosotros la llave de doble vía hacia abajo, ¿no? Ahí está. Arrancó la máquina. Arrancó la máquina. Luego, abrimos esto y cerramos esto. Es como si hubiéramos subido, ¿en qué es lo que hemos hecho? La llave hacia arriba. Delta. Y listo, ¿no? Ahí es su operación normal de la máquina. Y acá está, ¿no? Esta es la característica natural o normal de la corriente de arranque. El par de arranque, también, por supuesto, el par de arranque, acá está, ¿no? Arranque tiene una forma que no se está mostrando acá. Cuando arranca, cuando arranca en estrella, deja la corriente. Entonces, 5.5 a casi 2 amperes, ¿no? Vamos a, teóricamente. Y el torque, por supuesto que también va a bajar. Seguramente que el torque está por acá, ¿no? Miren, lo que está llegando así, más o menos por acá, ¿no? O disminuye el par de arranque o el torque. Y esta es la carga, ¿no? La carga. Por lo tanto, ¿dónde está arrancando la máquina? Acuérdense que nosotros lo hemos estado viendo, lo hemos estado viendo de esta manera, ¿no? Acá está, este, la velocidad. Vamos a poner N, tal como está acá. La velocidad en porcentaje. El torque y la corriente. ¿No? El torque y la corriente. N igual a cero. Acá está cero. Bueno, podemos hacerlo así, ¿no? Entonces, aquí va a ser el arranque, ¿no es cierto? Ahí va a ser el arranque. Perdón. El arranque va a ser justamente cuando N sea cero. Entonces, podemos ver. Así, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Lo que nosotros hemos hecho es, también el del N ponemos, acá torque, corriente. Y lo que hemos hecho es esto. Ahí está. Al revés, ¿no es cierto? Al revés. Pero para nosotros acá es cero. O S igual a 1, acuérdense. Ahí está. Lo están viendo volteado, ¿no? O decir así. Entonces, eso es lo que ocurre. Veamos entonces ahora la parte del análisis, ¿no? Y el primer punto de arranque, conexión estrella, la tensión de fase, va a ser entre raíz de 3, ¿no es cierto? Lo que tenemos, tenemos esto, ¿no? Así, ya se juntó ahí. Listo. Aquí tenemos la tensión B de línea y acá está B de fase. Por supuesto, lo que es igual a B de línea entre raíz de 3, o 0, o 58% de la tensión de línea aproximadamente. ¿Qué pasa con la corriente de fase? ¿Qué pasa con la corriente de fase? Disminuye, dice, proporcional a la tensión. Por supuesto. Y de fase en estrella, tenemos B de fase en estrella sobre, o sea, B de fase, ¿no? Sobre la impedancia por fase. Ahí está. Pero B de fase en estrella es igual a B de línea, ¿no? Perdón, entre raíz de 3, ¿no? Entre raíz de 3 y ZF. La corriente de línea, o sea, estamos hablando acá, ¿no? Que va a ser igual a la corriente de fase en estrella. Será igual también al BL sobre raíz de 3 por ZF. Segundo punto de arranque, conexión triángulo, ya. Por medio de un relé temporizador se desconecta el contactor de estrella K3 cuando el motor alcanza aproximadamente el 70% de la velocidad, ¿no? Acá, ven, 70, 75% y ahí es el cambio. Y tanto el torque como la corriente ocupan su característica natural, ya. Su característica natural. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá. Muy bien. En el segundo punto, ¿no? Por medio del relé temporizado será el K3, más o menos en esta velocidad, ya está, de su velocidad. Y se conecta el contactor de triángulo K2. En estas condiciones de operación, ya está, tenemos, tenemos ya el, va a estar de esta manera, ¿no es cierto? Tal como lo dijimos. Vamos, ahí está, va a estar así, ¿no es cierto? Los tres bordes y vamos a tener B de línea en delta y B de fase en delta, que van a ser iguales. Pero la corriente y de línea en delta, acá, y la de fase, y de falta, será igual a y de línea en delta entre raíz de 3, ¿no? En cada fase. Entonces, eso es lo que estamos viendo. En esta condición de operación en triángulo, los valores de tensión y corriente de fase son. La de fase, tensión de fase igual a la de línea. Y triángulo, re y L entre raíz de 3. O sea, 58%. Y también esto, y de fase de triángulo es igual a B de fase en triángulo entre su misma impedancia, ¿no? Por fase, en cada fase. Es igual a B L sobre ZF. La corriente de línea absorbió por la red. Entonces, aquí la corriente estamos viendo que disminuye, ¿no? El 58%. La corriente de línea absorbida por la red y L estrella será igual a de acá, ¿no? O de acá. Y F raíz de ese F triángulo. Pero eso es igual a B L sobre ZF. Ahí está. Entonces, comparamos, ¿no? Estas dos opciones y de línea estrella y de línea estrella tenemos tenemos que son acá se incrementa, ¿no? Por ahí de tres. Relacionando, tenemos que Y L en estrella sobre Y L en triángulo reemplazamos un tercio. O sea, la corriente de línea estrella es la corriente de línea en triángulo entre tres. Miren, baja tres veces la corriente de arranque en la línea. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque ahí va ocasionar disturbios en la red por la caída de tensión. Pérdidas por Joule y por la disminución de la caída de tensión, ¿no es cierto? La caída de tensión. Las relaciones entre la corriente y la fase serán entonces y F estrella entre y S delta por fase acá, ¿no? Por fase uno entre raíz de tres. La de fase disminuye menos, ¿no? Menos que menos que en la línea. Acá es en tres veces baja y acá en raíz de tres. O sea, hay diferencia, ¿no? Lo que nos interesa más es que baje en la línea de la línea. El torque de arranque en conexión estrella como el torque es proporcional al cuadrado de la tensión de fase por lo tanto emplazamos el torque de arranque en estrella es igual a en estrella, ¿no? B sub L entre raíz de tres acuérdense que en estrella la tensión de fase es igual a de línea de raíz de tres al cuadrado. Y la de delta es directamente de proporción L es igual a b de fase al cuadrado y nos sale un tercio. O sea, que el torque de arranque conectado en estrella con respecto al torque de arranque conectado en delta disminuye en tres veces, miren. En tres veces. eso es lo que lo que nos interesa para la solución del problema cuatro. Por esta razón, dice, este método no es aplicable a motores que arranquen a plena carga, ¿no? Y sobre todo si son motores grandes. Esto normalmente se aplica motores hasta 20 HP, ¿no? Por arriba de 20 HP ya no es muy recomendable el arranque esterea triángulo porque es motivo porque baja la el torque en tres veces. Este método es semejante al arranque de transformador cuando la relación de transformador desde raíz detrás. Muy bien. Listo. Entonces, pasemos a ver. Entonces, miren, el torque de arranque en estrella es la tercera parte del torque delta, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener presente. Entonces, regresamos, regresamos a la semana 11 donde está. Acá está la aplicación 1. Bien. Dice, miren, un motor cronotrifásico de jaula ardilla de seis bornes en el estator, 15 kilowatts, 2940 RPM, y torque de arranque dice que 1,4 veces el torque nominal. Debe ser arrancado con una carga cuya característica está dada por la expresión 20 más 2 veces omega mecánica R, newton metro. Se pide despreciando pérdida de minar si el motor logra arrancar en conexión estrella. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer acá es determinar el torque nominal para saber de que el torque de arranque es 1,4 veces, ¿no? El torque nominal. Bien. Entonces, por supuesto, estos datos se refieren al motor operando en delta, en conexión delta, ¿no? En conexión delta. Entonces, calculamos el torque nominal, el torque nominal, o sea, el torque en el eje, ¿no es cierto? El torque en el eje o torque 2 también le llamamos, o torque útil también, torque útil. ¿A qué es igual eso? Es igual a la potencia en el eje entre la velocidad angular mecánica del rotor, ¿no es cierto? La potencia en el eje es 15. 15 por 10 a la 3 vatios, vatios, entre pi ¿cuál debe ser acá? Pi y sobritar, ¿no es cierto? Por 2.940 RPM. ¿Listo? Y sacamos. Veamos cuánto sale. A ver, verifiquen, por favor, de repente me equivoco, sale 48, 72,1 newton metro. ¿Es lo que sale? Verifiquen, por favor, ¿verdad? De repente me equivoco. ¿Listo? Conocemos el torque nominal. Ese es, ahora nos dice que el torque de arranque, el torque de arranque, lo que estamos viendo es esto, ¿no? ¿No? 1S, 0, y el torque, ¿no? El torque, entonces el torque nominal hemos, que está posiblemente por acá, torque nominal, y nos dice que el torque de arranque, acá, este torque de arranque, es igual a 1,4 veces el torque nominal. ¿Bien? Entonces, multiplicamos, ¿no? Torque de arranque igual, por supuesto, acá hay que tener, hay que determinar si el motor logra arrancar en conexión estrella. Su operación normal es en delta, por eso preguntan si podemos conectarlo en estrella. 1,4 el torque nominal. ¿Y cuánto sale eso? 1,4 por 48,721 igual 68, 68, 21 por newton metro. Ahí está, 21 newton metro. Ahora, si arranca en estrella, ¿qué ocurre? con el torque de arranque, torque de arranque en ella es igual al torque de arranque en delta entre 3, ¿no? Entonces, esto, esto es en delta, por supuesto, ¿no? Sería entre 3 igual 22, 22, 7 4 7 4 newton metro. Ahí está. A ver, ¿quién puede concluir? ¿El motor arranca o no con este torque? ¿Va a arrancar o no el motor? Entonces, el tipo de carga es tipo del ventilador tipo, ¿no es cierto? Es más o menos así, ¿no es cierto? Entonces, este punto debería estar acá. Ese punto debería estar ahí. 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 Ahí está. ¿Arranca la esquina o no arranca? En conexión estrella. ¿Quién puede responder? ¿Nadie? Ahí tiene la ecuación. Ahí tiene la ecuación de la carga. A medida que se va acelerando, va creciendo, ¿no? Va creciendo. Ahí está. nadie puede indicar si el motor arranca o no en estrella. A ver. Nuestra compañera de estudio Fiamma Solís Guerrero. ¿El motor arranca o no? ¿Se encuentra Fiamma Solís Guerrero? ¿No? 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 Sí se encuentra, ¿no? Sí, se encuentra. Muy bien. ¿Cómo define usted? ¿Logra arrancar el motor con esa carga en conexión estrella o no? Podría volver a decirme lo que siempre, profesor, por favor. ¿Cómo? ¿Sí o no? ¿Arranca o no? ¿Y por qué arranca o no arranca? ¿Podrían ¿Cómo? ¿Podrían mostrarlo? ¿Cierro? No, no tiene buen audio, parece. Bien, no, no, no hay un audio adecuado, me parece. Confiamos. A ver, Espinosa Bardales, Jorge Luis, nuestro delegado, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión? ¿Arranca el motor en conexión estrella para ese tipo de carga según la ecuación esa? No, no estoy muy seguro, ingeniero. Ya, correcto. Cristian Laime, Paraguay. ¿Arranca el motor o no? ¿Me escucha Cristian Laime? ¿Me paucas? ¿Arranca el motor o no arranca? O finalmente alguien, alguien que pueda dar respuesta. Alguien. Miren la ecuación. Ahí está la respuesta. La ecuación de la carga. 20 más dos veces Omega Mecánica R. Inero, yo pienso que se arranca. Chamorro, bueno, ¿por qué? En la ecuación de la carga dice 20 más dos veces la velocidad. ¿No? Entonces, para que arranque la velocidad tiene que ser entonces el inicio o el torque de arranca sería 20. Pero del S de la carga, ¿no? Pero tenemos un torque de arranque de 22. Entonces, es mayor que la carga. Por lo tanto, se arranca. Correcto. Correcto. Acá está la... Uy, se borró, creo. Se borró la... Bueno, nos salió 22 y tantos, ¿no? Acá está la ecuación, miren. El arranque, en el arranque, ¿cuánto es la velocidad? Es cero, ¿no es cierto? Esto se hace cero. Por lo tanto, el torque de arranque para la carga es 20. Y nuestro torque de arranque hallado para nuestro motor en conexión es 32. Mayor que el torque de la carga. Desarranca, ¿no es cierto? No hay problema. Muy bien. Muy bien. Chamorro, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a... pasar a la aplicación 2. Acá lo tenemos. Ahí está. Se tiene un motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla o rotor cortocircuitado de 60 HP, 4 polos, 60 Hz, que tiene 12 terminales y las pérdidas mecánicas y adicionales constituyen el 10.5% de la potencia útil. Bien. Los ensayos de rutina de este motor en conexión delta arrojaron los siguientes resultados. Resistencia medida entre dos líneas del estatus 0,03637 ohmios a la temperatura ambiente de 19 grados. Vacío, la vacío, 440 voltios, 27,97 amperios y 1800 vatios. Rotor bloqueado, 68 voltios, 75,5 amperios ICC, ¿no? BCC, ICC, PCC, 1875 vatios. Bien. Ya nos dijeron de que el 10.5, ¿no? Ahí está, acá se repide considerando que la suma de esas en el diagrama de flujo de potencia son las últimas pérdidas, ¿no? Antes de que salga el eje. 10,5 de la potencia nominal. En el trabajo se les ha dado un conjunto de puntos en vacío, ¿no es cierto? Dentro de ellos el que corresponde a la tensión nominal. Entonces, si esto nos están dando estos valores, 440 voltios es la tensión nominal del motor. ¿Vean? Eso tienen que conclusión bien clara. Y justamente el punto tomado en la experiencia que corresponde a B0, B0, I0, P0, son los que sirven para calcular los parámetros. Por eso nos dan solamente eso acá. determinar los parámetros del circuito T equivalente y L invertida aproximado. A partir del circuito L invertida, calcular la corriente y el torque de arranque, la velocidad nominal en RPM y la eficiencia del motor. pasemos a ver rápidamente acá está, todo esto es parte del trabajo monográfico ya, todo es parte del trabajo monográfico. Los mismos datos se les dan, entonces, la resistencia del devanado estatórico corregido a la temperatura de operación 75 grados será R1 R la cual es medido entre líneas o entre bornes 1.5 ¿se acuerdan? 1.5 porque es 3 medios de R y con esto corregimos la temperatura. Al final nos sale 0.066 58 ohmios. Cálculo de parámetros a partir de los ensayos de vacío S igual a 0 ¿cierto? Un vacío ideal acuérdense que es se asume un vacío ideal sin ningún problema y ni mayores errores apreciables ¿no? Por lo tanto el circuito rotario ¿cierto? Se abre porque ese es igual a 0 infinito y una impedancia infinita abierta y solamente queda esto. En la teoría cuando hemos visto lo hemos explicado todo esto tenemos Z sub 0 la impedancia de vacío acá está V sub 1 0 en vacío o sea la tensión por fase en vacío entre la corriente de fase en vacío como está en delta esta es igual a la de línea V sub 0 a la que hemos hemos medido ¿no? acá o sea 440 ¿no es cierto? entre entre delta ¿no? delta es I sub 0 y la fase en vacío será I sub 0 entre raíz de 3 porque está en delta operando tenemos 27,2471 V R sub 0 es igual a la potencia por fase en vacío entre la corriente por fase en vacío al cuadrado ¿no? al cuadrado acá faltó al cuadrado aquí faltó poner faltó poner al cuadrado al cuadrado debe ser ¿no? por lo tanto como la potencia lo medimos es trifásica total lo dividimos entre el número de fases esto por estar en estría I sub 0 la corriente de línea medida R de 3 al cuadrado resolvemos y nos sale 2,3 prácticamente eso es igual R1 R sub 0 es igual a R1 más R M por lo tanto R M queda determinado X sub 0 es igual a sub 0 al cuadrado menos R sub 0 al cuadrado todo raíz cuadrada y tenemos 27,1498 eso es igual eso es igual a X1 más XM podemos también hallar todo lo que acabamos de hallar utilizando el factor de potencia ¿no? P sub 0 entre M sub 1 el número de fases entre la corriente de línea por fase y perdón la corriente por fase y la tensión y sub 1 10 pero que es igual a B sub 1 ¿no? porque es 440 la nominada entonces podemos obtener esto y calcular también como en el transformador ¿no? como en el transformador de la prueba de cortocircuito volvemos a repetir de que en la prueba de cortocircuito es como si fuera arranque ¿no? la corriente es grande entonces la corriente magnetizante es pequeña en esos dos regímenes en el arranque y en cortocircuito se desprecia la rama magnetizante lo que ven ¿no? en donde se incluye ya la impedancia rotórica ¿no? entonces en este caso las mismas consideraciones de que está en delta Z es la impedancia de cortocircuito la igual a la tensión por fase de cortocircuito entre la corriente de fase por cortocircuito prácticamente tiene las mismas relaciones anteriores que hemos visto en vacío es de que acá hay que reemplazar los valores medidos por supuesto en la prueba de cortocircuito y tenemos que es 1,5630 RCC es igual la resistencia por fase ¿no es cierto? en cortocircuito es igual a la potencia por fase en cortocircuito sobre la corriente por fase en cortocircuito al cuadrado reemplazamos como en el caso anterior en vacío y obtenemos 0,32 ohmios por lo tanto R2' es 0,2622 ohmios XC es igual a la de ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado sale 1,52 8 y eso es la X1 más X2' ¿no? más X2' y aquí si es que no hay mayor información científica que se trate sobre el motor de tipo de diseño NEMA ABCD etc podemos tomar sin ningún problema directamente de que estas dos reactancias son son iguales por lo tanto X1 será la relación ¿no? de X1 sobre X es igual a X2' entre X es 0,5 quiere decir de que ambos son iguales y van a ser a la mitad de la reactancia de cortocircuito y ahí tenemos luego volvemos acá porque acá no conoces 1 por lo tanto no podíamos determinar XM ahora con la prueba de cortocircuito hemos hallado X1 y XM ahí ahí tenemos ¿no? 26,38 58 obvios ¿bien? 26,58 miren 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 como se cumple ¿no? que la estamos viendo la rama la rama en serie en la rama en serie XM es mucho mayor que RM miren acá ¿cuánto es RM? 2,5 más o menos y XM es 26 es mucho mayor ¿no? que RM bien entonces al final tenemos ya hemos calculado todo y tenemos nuestro circuito equivalente para pasar al circuito equivalente el IV aproximado ¿por qué se dice aproximado? porque el factor de corrección C1 solamente la consideramos la parte ya no 1 más Z1 sobre ZM que es complejo sino 1 más X1 sobre XM y sale ya conocemos estos valores 1,029 luego se calculan los parámetros y obtenemos el circuito L invertida ¿no? todo con sus nomenclaturas que hemos tomado en mayúsculas ¿no? R1 R2 etc. a partir del circuito equivalente L invertida nos piden calcular ¿no? la pregunta B determinar el circuito L invertida calcular a partir del circuito L la corriente y el torque de arranque la velocidad nominal de RPM y la eficiencia ¿bien? entonces tenemos acá ahí está la corriente de arranque fasorialmente arranque dos prima B1 entre R1 más R2 prima más JX1 más X2 prima reemplazamos y obtenemos la parte real y la parte imaginaria al final hallamos el módulo 269 29,59 25 amperios y con un desfasaje de 77,7547 amperios estamos tomando como referencia la tensión mira la tensión ¿no? 440 como referencia el par o el torque de arranque potencia de arranque entre la velocidad síncrona entonces eso se da igual a acuérdense que la velocidad mecánica ¿no? la velocidad síncrona del campo omega es igual la velocidad síncrona del campo en radianes eléctricos radianes eléctricos es igual a P medios por la velocidad síncrona en radianes mecánicos entonces esto es en radianes eléctricos sobre segundos esto está dado en radianes menos sobre segundos ¿no? multiplicado por P medios se convierte en radianes eléctricos ¿correcto? entonces por eso es que el omega C lo reemplazamos como omega entre P medios ¿no? y P medios pasa arriba debería ser minúscula acá ¿no? dejamos así P medios sobre omega M1 la potencia de arranque se da en la en la resistencia R su 2' entre S ¿no es cierto? es el torque electromagnético ahí se da el torque de arranque ¿no? por eso como entre S S es igual a 1 en el arranque desaparece M1 por R2' y su 2' al cuadrado acá está en la reemplazamos las máquinas de 4 polos P 4 entre 2 a 2 y lo demás hallamos 321 coma 1613 newton metro ese es el torque de arranque ¿bien? luego nos piden la velocidad ¿no? la velocidad y la el factor de potencia o la eficiencia la velocidad y la eficiencia nos piden por supuesto cuando nos hablan de de eficiencia hay mismo que tener presente el diagrama de flujo de potencia inmediatamente eh ahí está entonces tenemos que plantear nuestra ecuación en base en base a los datos de algunos parámetros que tenemos acá ¿no? el eje potencia si tenemos acá etcétera pero lo cierto es de que para primero para hallar este la la velocidad la velocidad tenemos que conocer s tenemos que conocer s para hallar potencia conocemos la potencia en el eje si no es cierto la potencia en el eje si conocemos nos han dicho de cuánto es eh la potencia en el eje es de 60 HP 4 60 HP entonces la potencia en el eje esta potencia la conocemos y la eficiencia la eficiencia entonces aquí tenemos que conocer la potencia 1 que entra por la red porque la eficiencia es igual a la potencia en el eje o entre la potencia buena ¿no? es la potencia en el eje entre la potencia eléctrica ¿no es cierto? es la eléctrica la que está entrando entonces esto aquí es igual a 3 veces V1 por I1 por COSI1 entonces tenemos que conocer la tensión ya conocemos 440 no conocemos la corriente ¿no? eh la potencia en el eje ya es conocida entonces tenemos que hallar la potencia que consume el motor ¿no? para eso nuestra ecuación ahí está con relación a la potencia en el eje que es igual es igual a la potencia en el eje es igual a la potencia mecánica menos estas dos pérdidas ¿no es cierto? menos estas dos pérdidas quiere decir la ecuación de la potencia en el eje no conocemos ¿no? pero si conocemos la potencia mecánica ¿en dónde se da? en la resistencia adicional ¿se acuerdan? 1 menos S entre S por R mayúcula sub 2 prima ahí se da la potencia mecánica podemos escribir que la potencia mecánica es igual a la potencia en el eje más estas dos pérdidas ¿no? más estas dos pérdidas eso es lo que hacemos ¿no? entonces sería 1 dice que la suma de estas dos es 0.5% o sea 1 más 0,105 1,105 sale de la potencia nominal ¿no? o sea 60 HP por 746 ¿no? entonces aquí esto esto tenemos que expresarlo en 60 HP por 746 vatios ¿no? por 1,105 nos sale esto vatios y escribimos la ecuación la potencia mecánica que es igual a 3 veces todo con parámetros por fase ¿no es cierto? 1 ese nominal sobre ese nominal por R2' por I2' al cuadrado porque estamos en el circuito que le ¿no? y lo escribimos de esta manera acá hay 1 sobre SN acá también reemplazamos eso como Z y resolvemos y nos va a salir esto mira nos va a salir todo esto igual a 0 o sea nos sale reemplazando con sus constantes nos sale una ecuación cuadrática luego resolviendo eso el deslizamiento y la velocidad nominal del motor serán nos sale Z1 31 70 15 que es el más adecuado porque va a salir otro 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 valor también eh lo teniendo esta relación ¿no es cierto? lo digamos el SN ¿no? la inversa de Z ¿no es cierto? el más adecuado es este los otros valores van a salir incoherentes así que tienen que saber y tener criterio también eso por lo tanto la velocidad es 1 menos SN por NC ¿no es cierto? la velocidad síncrona del deslizamiento reemplazando tenemos 120 eh 90 sobre P que es 4 ¿no? y 1 menos 0,025 nos sale 1755 RPM lo cual es aceptable ¿no es cierto? porque la velocidad síncrona para 4 polos es 1800 y ahí está el más cercano es correcto ¿bien? si lo queremos expresar en radianes por segundo lo multiplicamos el N por pi sobre 30 y ahí está 187 28 32 radianes por segundo ¿bien? para determinar la eficiencia para determinar la eficiencia del motor es necesario conocer la potencia de entrada ¿no? la que hemos indicado ¿no es cierto? Pesu 1 es decir la potencia que consume el motor de la red Pesu 1 para lo cual primero se debe calcular la corriente que consume por cuanto esta no se conoce no se conoce para y ahí mismo sale con su factor de potencia ¿no? esta corriente fasorialmente debe salir ángulo de desfasaje Pesu 1 para allá la corriente primaria por fase y su ángulo de factor de potencia se utiliza la ecuación fasorial y su 1 igual a y su m más menos y su 2 ¿cierto? saben que se voltea ¿no? se invierte esa corriente y pasamos a calcular la corriente compleja rotórica o secundaria reflejada al circuito estatórico primario en el circuito L invertida será menos y su 2 prima de las ecuaciones fasoriales acuérdense de ahí de su 1 entre R1 más R2 prima su 2 sobre S más Jx1 más x2 prima en mayúscula que corresponde al circuito L invertida ¿no? ya conocemos todo tomando como referencia B1 hallamos la las componentes de la corriente rotórica activa y reactiva su módulo 39,0866 amperios con un fasor de en atraso ¿no? lo cual es correcto de 8,1454 grados respecto a la tensión ¿bien? la corriente compleja magnetizante en el circuito L invertida y su m B sub 1 entre R1 más Rm más Jx1 sobre x0 estamos hallando esto ¿no? ahí está esto es lo que es E1 igual entre la impedancia ¿no? entonces tenemos ahí está R1 más Rm más Jx1 más Xm podemos hallarlo utilizando utilizando el circuito T equivalente o utilizando el circuito L acá estamos utilizando el circuito T ¿no? los valores de esa ¿no? reemplazamos si queremos podemos hallar con las con la con los valores del circuito L invertida entonces desarrollando tenemos sus componentes también y su módulo 6,1485 amperios y con un desfasaje respecto a la tensión de 85,166 grados ¿no? es el ángulo del factor de potencia finalmente en la corriente compleja la suma de los dos ¿no? 20 sale ahí está y su módulo 45,52 24 amperios con un desfasaje de menos 28 ¿no? está retrasado también la corriente con respecto a la tensión menos 28 37,75 por lo tanto Fis 1 es ese ángulo del factor de potencia y el COFI 0 prácticamente 0,88 ¿no? lo cual miren es coherente un motor de 60 HP está por ahí el ángulo del factor de potencia si fuera uno de 200 HP va subiendo acá de repente va a ser ya 89 90 0,90 más grande va aumentando si la velocidad aumenta también va aumentando esta esta este COFI ¿no? por lo tanto también puede ser seno de Fis conociendo ese ángulo por lo tanto las potencias activas y reactivas que consume el motor de la red son aplicadas en nuestra M1 3 440 la tensión la corriente que acabamos de hallar y el factor de potencia 52.872 como 81 vatios y el Q1 será igual a 28.548 hecho como A55 etc volampé reactivo ahí está finalmente la eficiencia nominal del motor sale 0 de 5 casi ¿no? también es coherente para la potencia que se está manejando no creo que tenga mayor problema en en toda la secuencia de cálculo que hemos que hemos desarrollado ¿no? de repente tienen alguna pregunta la pregunta 2 dice si el motor anterior debe ser instalado en una red de 380 voltios 60 g se pide la conexión recomendable de las bobinas del motor determinar las lecturas que se obtenen los ensayos de rutina para esta conexión ya el motor ha estado en delta ¿no? a ver en conexión delta ¿no? en conexión delta ¿correcto? entonces nos piden que el motor va a ser conectado en una red de 80 voltios y 60 g ¿qué hacemos? normalmente esto ocurre en motores que tienen 12 bordes que pueden reconectarse para hasta 3 niveles ¿no? entonces lo que hacemos es lo siguiente miren acá está miren el principio fundamental para el cambio de conexión es que la corriente y tensión en cada grupo de bobinas tenga constante en cada grupo de bobinas se mantenga constante por lo tanto la conexión para una red de 380 voltios debe ser doble estrella o estrella paralela nosotros tenemos acá dos grupos de bobinas en cada fase dos grupos de bobinas estos son los datos de vacío los datos de vacío que hemos trabajado ya para determinar los parámetros la corriente era I sub 0 2797 amperios la desfase debe ser 2797 entre raíz de 3 ¿no es cierto? entre raíz de 3 la tensión era 440 por lo tanto en esta fase hay dos grupos de bobinas a cada bobina debe caerle 220 voltios y la suma da 440 eso eh lo que acabamos de en cada grupo de bobinas debe ser constante en cualquier tipo de conexión lo mismo la corriente está circulando por cada grupo en cada fase viene por este grupo circula 2797 entre raíz de 3 este grupo también demás entonces tenemos que plantear eso pasamos eh y jugamos vamos a ver doble estrella eh por supuesto si si yo quiero que el motor va a estar conectado a la red de 380 para que caiga 220 acá eh tenemos dos dos grupos tiene que estar en paralelo estos dos ¿no es cierto? en paralelo estos dos grupos y eh 380 entre raíz de 3 220 por lo tanto aquí 380 acá tenemos 20 en ambas en ambas en ambos grupos ¿no es cierto? en ambos grupos para cada uno de ellos y la corriente la corriente eh debe ser esta misma esta misma ahí está 2797 entre raíz de 3 por aquí por aquí también ¿cierto? por ambos porque acá miren en ambos está igual por lo tanto aquí debe ser ¿cuál será I sub 0? ¿cuál será I sub 0? entonces aquí en decimos ¿cuál será I sub 0? decimos de que la corriente I sub 0 en delta ¿no? I sub 0 en delta eh y esta es I sub 0 lo que vamos a leer ¿no es cierto? las los valores que se obtendrían acá lo conocemos pero por este principio que acabamos de decir de que las tensiones y las corrientes deben ser las mismas en cada grupo eh eh a analizar ¿no? si la tensión va a ser 380 voltios entre raíz de 3 es 220 por lo tanto acá está 220 220 o sea tienen que estar en paralelo ¿no? entonces en estrella paralelo I sub 0 en doble estrella ahí está ¿de dónde lo es eso? sumando ¿no es cierto? porque acá va a haber dos corrientes que se están se van a sumar o sea aquí doble de esto 2 por 2797 entre raíz de 3 32,297 los nuevos valores ahí tenemos ¿no? B sub 0 será igual a a 380 voltios I sub 0 será igual a 2 2,297 amperios y P sub 0 constante eso no va a variar va a ser la misma la misma eso no varía para nada entonces los mismos valores que hemos puesto arriba ¿está claro? entonces de acuerdo a la conexión recomendada las lecturas que se obtienen en los ensayos de vacío y cortocircuito serán 380 voltios y 1800 ¿no? acá está 1800 1800 la misma que se obtuvo no tiene por qué variar porque si varían esas cosas está mal está mal la conexión está mal y en cortocircuito analízalo hagan esto mismo en cortocircuito acá pongan la cortocircuito la tensión de cortocircuito ¿no es cierto? y eso lo divide entre 2 acá va a caer el cortocircuito entre 2 acá está corriente de cortocircuito en conexión delta normal entre raíz de 3 va a ser acá lo trasladan acá eso lo trasladan aquí y acá y les va a salir ¿no? y sale 59 voltios BCC ICC 87,2 amperios y PCC 1875 constante ¿bien? ya ahí nomás nos vamos a quedar van a disculpar por el día del martes que fue una una cuestión de fuerza mayor que estuve fuera de Lima y no llegué a terminar un trabajo y tenía que quedarme así que estaba en campo disculpen vamos a reprogramar la la recuperación de todas maneras el el tercer control entonces va a ser el próximo sábado de 10 de 10 creo de 10 a 12 ¿así han quedado? si ingeniero conversando con las dos secciones es lo que hice la gran mayoría correcto hay una sola persona me parece no sé sería bueno que me escriba hay una alumna creo que no puede y quiero coordinar la hora la hora para tomar el control muy bien comprendió todo lo que se está explicando no hay problema eh si ingeniero muy bien que ya normal que ya coordiné que eh el examen va a ser ese día yo le da que ningún usted no va a poder asistir al el día sábado de 10 a 12 no si si ya eh si voy a asistir ingeniero no hay problema si ya correcto ya muy bien eh bien entonces eh vamos a terminar señores que tengan buenas noches eh todavía vamos a proceder con problemas resolver eh la ingeniero una pregunta si en cuanto al al había dejado un unos problemas este para la tercera práctica me parece problemas si dejé no 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 dejé problemas no he dejado nada que traten de desarrollar hasta donde estamos llegando porque eh va a venir preguntas teóricas también demostración de repente en y eh algo de de lo que estamos viendo ¿no? Másico bien muy bien entonces eh culminamos la sesión que tengan buenas noches buenas noches ingeniero todos y otra vez otra vez este no hay que confiar se parece que la cuarta ola está que quiere llegar ¿no? entonces hay que cuidarse por favor finalizamos disculpe este como como el la práctica la estamos tomando un sábado entonces de repente la clase que falta podríamos recuperar en en el horario de práctica normal o o ya según coordinación como usted diga como usted prefiera ya 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 no se preocupe vamos a en lugar de en lugar de la de que el examen o la práctica que se toma en otro día ese día lo recuperamos ya está bien está bien no hay problema vamos a coordinarlo ya muy bien si ingeniero tenemos que conversar con respecto a ese tema hasta luego buenas noches ingeniero ya muy bien buenas noches recording stopped lo ha un no no es que Gracias. Gracias. Gracias.